este es el volcán como se mantiene durante todo el año afortunadamente las situaciones son muchas esto es un círculo vicioso donde está la tal ilegal calentamiento global el pastoreo la deforestación y los incendios forestales todos forman un círculo vicioso que están dañando a nuestro volcán y en conjunto el resultado es el que no tenemos agua y en conjunto es de que en nuestro volcán le quedan ocho años de vida al glaciar de jamapa y las situaciones que se vienen para la zona de veracruz oca del río medellín son catastróficas y tenemos que hacer una sola cosa muy importante que lo sabemos desde hace 30 años a través de los estudios sobre el volcán y es rescatar nuestros bosques el bosque es nuestra fábrica de agua y ahí y ahí un pino produciendo agua esta es la fábrica de agua nos queda el 14 por ciento de la cobertura forestal en nuestro volcán y se sigue entalando todos los días y sigue habiendo movimiento de madera clandestina todos los días y lo que debemos hacer es salvar lo poco que nos queda de los árboles muchos hablan de reforestación muy bien excelente vamos a salvar ese 14 por ciento de la cobertura forestal que tenemos actualmente hay que abrazar a los árboles tenemos y salvarlos hay que salvar los árboles ya no vamos a pensar en reforestar para vivir dentro de 50 años lo tenemos hecho en 50 años atrás la realidad es que hay que salvar lo que tenemos el volcán y esa responsabilidad de ustedes de nosotros de la sociedad en conjunto de presionar a las autoridades para que cuiden nuestros bosques que no tenemos la suficiente poder ciudadano para salvar unos árboles que nos tenemos que acostumbrar a no tener agua anteriormente en mi rancho se decía el agua la sufre más que en la carga porque había que cargar el agua llevarla de los nacimientos a nuestras casas no ahora el caso de monterrey aún teniendo dinero no hay agua eso es lo que nos espera muchas gracias y quedo a sus órdenes